A toda hora, baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone, también se puede escuchar Escuchas la radio católica de Táchira Radio Natividad, la voz de Dios Este es un programa mixto, en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Sí, los esposos Alí e Isidra Aquí está una descendencia de Isidra La nieta de Isidra María Alejandra Y nosotros con esa alegría de saber que En el cielo nos espera Esa promesa de mi Señor Jesucristo Y de la que predicó muchas veces Isidra Por eso no puedo dejar de mencionarla De saber que tenemos la salvación Podemos ir al cielo Y por eso nos alegramos muchísimo Adelante la nieta de Isidra Pase adelante mi amor Buenos días a todos los que se conectan a esta hora Radio Natividad Feliz de estar aquí Agradecida con Dios Por confiar en mí Y darme nuevamente La oportunidad de compartir con todos ustedes ¿Cómo le parece a usted? ¿Se puede ir al cielo o no se puede ir al cielo? Ya vamos a ir a un tema musical Pero con la confianza y la seguridad De que el Señor quiere Y hace que nosotros podamos ser portadores De noticias celestiales ¿Se puede ir al cielo o no se puede ir al cielo? Así es Es la base de nuestra fe Y a veces me pregunto ¿Cómo aumentar la fe? Y ayer en el compartir que teníamos El Señor Mario decía Esperar, confiar y creer Para aumentar nuestra fe Eso me pareció muy lindo Oiga, repítamelo por favor Porque este, ¿cómo se llama? A mí me encanta hacer énfasis de esa experiencia Así es Ayer compartíamos en la Fundación Verbo y Vida Los jueves tenemos grupo de oración Y el Señor Mario Nos compartía esto Y me llamó mucho la atención Aumentar la fe es creer, confiar y esperar A ver, creer Creer, confiar Confiar Y esperar Y esperar Y entonces, oye, uno sabe que es eso Porque de verdad me da muchísimo gusto repetir muchas veces Es la bendición que el Señor nos ha regalado Por eso, esa comunidad se llama Verbo Y Vida Ah, Verbo y Vida No podemos repetir nosotros muerte De ninguna manera Vamos a una pausa musical Y volvemos con María Alejandra La nieta de Isidra Estás escuchando Radio Natividad Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Escúchanos por internet www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo Bueno, la buena nueva al mundo Proclamando Quiero darle gracias a Dios Benditos y a Dios por Radio Natividad Porque no, hombre Llegar a tantas personas A tanta distancia Y a tantas personas Porque los que están escuchando en este momento En una cola de la gasolina Podemos decirles Benditos y a Dios Porque pueden ustedes Tener la docilidad Que da el Espíritu Santo Para decir Voy a escuchar Un mensaje que me ayude A salir de este miedo ¿Usted ha tenido miedo alguna vez? ¿Isa María Alejandra? Claro que sí ¿Sí? Sí, muchas veces Se presenta ese miedo en el corazón Cuando nos enfrentamos a alguna situación Pero el hecho no es tener miedo El hecho es tener el arma Que es Que nos las da el Señor Para poder enfrentar Y poder salir adelante Porque si Él está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Cuando yo tengo un mal pensamiento Yo no dejo de decirles a ustedes Y me encanta repetírselo a ustedes Me cubro con la sangre Mire, en primera persona A ver Primera persona Me cubro Porque sería muy bueno Cuando dice usted Señor Jesús Cúbreme con tu sangre Pero yo tomar la autoridad De hijo de Dios Porque soy hijo de Dios Y en Jesucristo Tengo méritos Y me acerco No como Como un siervo Sino me acerco Como hijo Hay una diferencia Entre un siervo De Dios Y un hijo de Dios Claro que sí El hijo de Dios El ser hijo Nos da esa cercanía Esa autoridad ¿Sí? Porque el que es siervo No tiene tal vez La autoridad en la casa Para tomar alguna decisión O para hacer algo Pero el que es siervo Tan linda A ver Repítamelo Porque me encanta A ver La imaginación de ustedes Que nos están escuchando La imaginación de ustedes El siervo No puede tomar decisiones Pero el hijo sí El hijo sí Aleluya Y usted Que está escuchando Usted es una hija Predilecta del Señor Hija Oiga Estoy hablando Con la hija de Dios Que está atormentada Por esa flecha incendiaria Del reino de las tinieblas Que quiere sumar Muchas personas Sumar Oiga Sumar Para que Para que en su reino Haya Todos los Los desastres Que puede ocasionar Una persona que tiene Un horrible Y terrible Miedo Angustia Desesperación Pero Este momento Es para usted No lo desaproveche ¿Por qué? Porque Cuando yo digo Tomo la autoridad De hijo Y digo Me cubro Con la sangre De Cristo Jesús ¿Ah? Así es Estoy declarando Me llama mucho La atención El ver Como los profetas En el Antiguo Testamento El arma que tenía Era esa Esa voz De proclamar Recordaba Recordaba en este momento Que Una vez Estaba en una enseñanza Y decían ¿Por qué el león Es el Rey de la selva? Ajá No es porque es el más grande Porque el elefante Es más grande Aleluya No es porque es el más fuerte Porque hay animales más fuertes Sino es el que tiene Ese rugido Más fuerte que todos Que se escucha en toda la selva Entonces el poder de la palabra Viene a ser Ese don del Señor Para proclamar Y también obviamente A veces lo hacemos Sin pensar Y hacia el mal Pero podemos usar la palabra También para bendecir Para declarar Y para proclamar Que precioso Mire Tú sabes lo que significa Que una Una joven Como la que está Escuchando usted En este momento Te esté hablando a ti Que sí Se puede salir Del miedo Del temor De la angustia De la desesperación De los interrogantes Que tiene Podré O no podré No Usted tiene la autoridad Para tomar decisiones En este momento Y salir de eso Me cubro con la sangre De Cristo Jesús Y cuando tú entras Mire es que es tremendo Entras Al Santísimo Que cuando Tenga la oportunidad De ir al Santísimo Usted se pone de rodillas Y comienza A luchar Con su pensamiento Para entrar En esa dimensión De aprender A escuchar Y el silencio Es allí donde El Señor habla Cuando callamos Nuestra mente Que a veces está tan Llena Saturada Sí Saturada Pues es en ese momento Donde el Señor Comienza a actuar En nuestras vidas ¿Qué le parece Si vamos a un tema musical Abraham Abraham y Raquel Ahí en ese momento Escuchando Yo sé que están Escuchando Porque están trabajando Pero están Escuchando Un tema musical Que nos ayude A escuchar A Radio Natividad Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos ¿Qué es lo que acabamos Acabamos de escuchar? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? A ver En Radio Natividad Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se convierte Que se arrepiente Que por 99 justos Que por 99 justos Entonces Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Imagínese usted Que está en este momento Escuchando Oiga Acabo de enterarme De Perdón A ver Un señor César Dios mío Del grupo San Andrés Que llegó al terminal Y cayó muerto Gracias Bueno Lo acabo de saber Esta mañana Entonces ¿Qué es lo que significa Nosotros? ¿Qué significa Nosotros Saber Que tenemos Que estar En estas condiciones De tener El mensaje En el corazón De saber Donde voy A ir Así que no ando Con miedos Ni temores Ni angustia Y tengo Y tengo Aptitud Oiganme Atención Atención Aptitud De ciudadano Celestial ¿Cómo? Aptitud De ciudadano Celestial ¿Entiende Méndez O le explico O le explico Federico Así es Y cuando Cuando nos Enfrentamos Con alguna Algún problema O Comenzamos A sentir Aquel miedo Sabemos Que debemos Acudir A la oración La oración Decía San Agustín Que es el encuentro Entre la sed De Dios Y la sed De nosotros ¿Cómo? Porque la oración Es el encuentro Entre la sed De Dios Y la sed Del ser humano Porque el Señor Tiene sed De que tengamos Sed de él Ay, tan lindo eso Decía San Agustín Esa es Mire, esa es mi nieta Esa es la nieta De Isidra Avisado Avisado Entonces Pero usted tenía Me estaba hablando Algo Que me emociona Mucho Vamos a A lo que tú Tienes ahí Que me encanta Sí, porque Cuando tenemos Los que les comentaba Algún problema O comenzamos A sentir Aquel miedo ¿Qué podemos hacer? Comenzar A orar Y buscar La palabra Y comencemos Con un salmo ¿Por qué no? Alabar Y bendecir al Señor En aquel momento De angustia Para que Bueno El Señor Se manifieste En aquella situación Y que podamos Tener la paz La paz Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Los que Saben de medicina Dan Dan pastillitas Y usted Que sabe De la palabra De Dios Nos está dando Una buena Recomendación ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? ¿Agarrar qué? Comenzar a orar Y buscar la palabra Y comenzar a leer Un salmo A meditarlo Meditarlo Ajá Tomemos un salmo Entonces quería Compartir con ustedes El salmo 34 Ajá Un salmo muy hermoso Que tiene como título Alabanzas a la bondad Del Señor Dice así Bendeciré al Señor A todas horas Mis labios siempre Lo alabarán Yo me siento Orgulloso del Señor Óiganlo Y alegrense Hombres humildes Alabemos juntos A una voz La grandeza Del nombre Del Señor Recurrí al Señor Y Él me contestó Y me libró De todos mis temores Lo que decíamos Tomar la palabra Comenzar a orar Y tomar un salmo Y comenzar A alabar al Señor Porque dice Recurrí al Señor Y Él me contestó Y me libró De todos mis temores Los que miran al Señor Quedan radiantes De alegría Y jamás Y jamás Serán defraudados Están escuchando Están escuchando Por favor No hombre ¿Sabe lo que significa Esta manifestación? Bendeciría al Señor A todas horas ¿Cómo? Bendeciría al Señor A todas horas ¿Qué qué? Bendeciría al Señor A todas horas Mis labios Siempre lo alabarán ¡Uh! Yo me siento Orgulloso del Señor Óiganlo Alégrense Hombres humildes Alabemos juntos Y a una voz La grandeza Del nombre del Señor ¡Uy Dios mío! Qué salmo tan bello Sí, así es Me llama la atención Que dice A todas horas ¿No? No bendeciré al Señor Cuando esté contento O en medio De la abundancia O solamente Cuando tengo Alguna necesidad No, a todas horas Y en todo momento Dice Mis labios Siempre lo alabarán Qué bonito Tener la gracia De alabar Y bendecir al Señor En medio de cualquier circunstancia Dice más adelante Este pobre gritó Y el Señor lo oyó Y lo libró De todas sus angustias ¡Ay! Qué lindo Cómo se sentía el salmista Y cómo describe eso Este pobre Gritó Pero también está El hecho Abuelo Que compartíamos ahorita Que es Doblegar Aquel orgullo Ajá Porque este pobre O sea Primero me siento En la humildad De reconocer Que hay alguien Más grande Que yo Y luego De clamar Entonces este pobre Gritó El Señor lo oyó Y lo libró De todas sus angustias El ángel del Señor Protege y salva A los que honran Al Señor Uy mire eso El ángel del Señor Protege y salva A los que honran Al Señor Dios mío Señor Jesús El ángel del Señor Protege y salva A los que honran Al Señor Yo tengo un ángel Que me protege Ángel de mi guarda De mi dulce compañía No me desampare Ni de noche Ni de día Entonces El ángel del Señor Protege y salva A los que honran Al Señor ¿A quiénes? A los que honran Al Señor No a los que Vociferan ¿Cómo se dice? Vociferan Sí Vociferan cosas Absurdas Palabras inútiles Bueno El lenguaje que tiene El vocabulario que tiene Hay personas que tienen Que tienen Ay Dios mío Me sorprende Algunas personas que son Son de Dios Y hablan de Dios Muy bonito Pero en su Hablar No han podido Corregir su vocabulario Y entonces ¿Cómo Me podría decir ¿Cómo podría ser Esa persona Yo creo que Contrista al Espíritu Santo? Sí Claro que sí Con nuestro Como decíamos Al proclamar cosas buenas También podemos proclamar Cosas malas Creo que El poder De Lo que decimos Es importante Que lo tengamos en cuenta Pero Leyendo la palabra Sí Meditándola Porque no es solo leerla Y rápido Para salir del paso Es meditarla Hacer la vida en nosotros Y la oración Nos va a ayudar También a cambiar Ese vocabulario Entender que no No está bien Y que Que debemos Edificar Con nuestra palabra Al otro Y a nosotros mismos Porque es lo que nos va a traer Bendición también A nuestra familia Me gusta Aquí que dice Ya en el versículo 9 Dice Prueben y vean Qué bueno es el Señor Feliz el hombre Que en él confía Entonces lo que decíamos De la fe Cómo aumentar la fe A veces oramos mucho Señor Aumenta mi fe Y sí debemos Pedirle al Señor Que nos dé la gracia De tener fe Pero es La fe que es Creer Confiar Y esperar en él Entonces dice Honren al Señor Los consagrados a él Pues nada faltará A los que lo honran Oiga Dios mío Qué lindo Qué bonito Tomar esas promesas Y hacerlas nuestras O sea Que no No se queden En un momento solo Sino también Recordarlas Es Subrayar La La palabra O llevarlo a un papelito Y tenerlo en un lugar Donde siempre lo veamos Que podamos Tomar para nosotros Esa Esa Promesa Dice Honren al Señor Los consagrados a él Y nada faltará A los que lo honran Los ricos Se vuelven pobres Y sufren hambre Pero a los que buscan Al Señor Nunca les faltará Ningún bien Los Los ricos A ver Los ricos Se vuelven pobres Y sufren hambre Pero a los que buscan Al Señor Nada les faltará Nunca les faltará Ningún bien Perdón Oiga No, 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 no Oiga Pero esta es una bendición Haberse Haber tenido la inspiración De este salmo Tan precioso Me encanta Los ricos Los ricos Se vuelven pobres Ricos en soberbia Oiga Ricos en soberbia Porque conozco muchos ricos Que tienen Pero además Tienen la humildad Han sido bendecidos Precisamente Abraham era muy próspero ¿Ah? Y entonces ¿Qué? Pero tenía La experiencia De ser reverente Ante el Señor Los ricos Se vuelven pobres Y sufren hambre Pero El pero Del Señor Que siempre explicaba Y si era muy bonito Pero Pero El pero A los que buscan Al Señor Nunca les faltará Ningún bien Nunca les faltará Ningún bien Eso lo tienes que repetir Muchas veces ¿Sabe para qué? Para que se haga En ti Vida Y si se hace Vida en ti Pues Ahorita Estábamos hablando De algo que Que Cuando estábamos Entrando Por el carro Que tú dijiste Algo en contra tuya Ah, sí A ver, ¿qué dijiste? Cuéntenos Porque Recuerdo que mi mamá También me decía lo mismo A veces Se me olvidan las cosas O sea Tengo que estar anotando Y Y estar pendiente De lo que tengo que hacer Porque Decía Ajá Eso Que soy Que era muy despistada Pero no Sabemos que Que debemos Decir cosas Cosas buenas Cosas que nos edifiquen Y no No soy más despistada Ajá Y como yo Como ella sabe mucho De 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 los medios De 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 las redes Entonces Dije Hágame el favor Y saca eso De su De qué De su Vocabulario De su vocabulario Saque eso Y entonces A ver Una palabra Soy Soy Inteligente No se me olvidan las cosas Ay Dios mío Entonces Qué pasó Que De De Inmediato Comenzamos A A Poner en práctica Esa Esa De lo que íbamos a compartir Porque Los primeros sorprendidos Somos nosotros Precisamente Prueben y vean Que el señor es bueno Feliz el hombre Que en él confía Y Están en signo de admiración Estamos compartiendo con ustedes El salmo Treinta y cuatro Y Gloria a Dios Por Que la descendencia De La señora Isidra Sigue Dando Fruto La bendición De generación En generación Es un regalo De Dios No No podemos Por eso Ustedes que están ahí Ustedes que tienen Niños Ahí pequeños No contagien a esos niños Desde ya con el Pesimismo Ay Esta situación Hay este problema Y yo no sé qué Claro De lo que dices Recibes De lo que dices Recibes De lo que dices Recibes Por eso Estoy contento Yo no sé Lo que yo siento Claro ¿Cómo voy a estar contento Si mi esposa se fue Para el cielo? Pero estoy contento Porque sé que Él se Que se cumple En ella La promesa Lo que ella Proclamaba Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Y ella hablaba Muchísimo De la salvación Y yo sé Que está en el cielo Y que La promesa Que no la queremos perder Te salvarás tú Tu casa Y toda tu familia Y tu casa Te salvarás tú Y tu casa Entonces Por favor Usted que está Escuchando ahí Tienes que buscar La bendición Para esos niños Para ese Esposo O para esa esposa Que no entiende No comprende Dios mío Ah Entonces En algún momento Por parte suya Va a venir la bendición Para esa persona Que tú quieres Y que quieres Que también Tenga El lenguaje Tuyo Porque El Señor Te llamó a ti Para bendecir Su familia Cree en Jesucristo Y te salvarás tú Y toda tu familia Toda tu casa Así es Y bueno Continuamos Compartiendo El salmo Vamos A un tema musical Y Estamos compartiendo El salmo 34 Vamos entonces A un tema musical Y volvemos nuevamente Con ustedes Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Eh Llegó el Padre Alonso ¿Ah? ¿Ustedes lo conocen? Mire una bendición Ahí Que nos la dé Desde real Epa Amén Que Dios nos bendiga Me acaban de bendecir ¿Ah? Bueno Bendito sea Dios Que vamos a Tenemos la oportunidad De oír A este sacerdote A continuación Pero Isidra Isidra Usted no se llama Isidra Se llama María Alejandra Pero Es la nieta De Isidra A ver Continuamos compartiendo Este salmo tan hermoso Que nos trae Tantas promesas Pero aquí viene Una parte Que es importante Resaltar Y que es la parte Ya de poner en práctica ¿No? Dice Vengan hijos míos Y escúchenme Voy a enseñarles A honrar al Señor ¿Quieres vivir Mucho tiempo? ¿Quieres gozar De la vida? Pues refrena Tu lengua De hablar mal ¿Cómo? Refrena Tu lengua De hablar mal Oiga Que no escucho Pues refrena Tu lengua De hablar mal Y nunca digan Mentiras Sus labios ¡Oh! Ni chiquiticas Ni chiquiticas Eso de mentiras blancas Y mentiras No Eso Todo Todo Es mentira Del reino De las tinieblas Así es Y la mentira Ata Ajá Así es Entonces es importante Tener en cuenta esto Aléjate de la maldad Y haz lo bueno Busca la paz Y síguela Qué bonito Que está muy práctico Está muy muy Claro El mensaje Que el Señor Nos quiere dar En el día de hoy Dice Vengan hijos míos Y escúchenme Voy a enseñarles A honrar al Señor ¿Quieres vivir Mucho tiempo? ¿Quieres gozar De la vida? Pues refrena Tu lengua De hablar mal Y nunca Digan mentiras Sus labios Aléjate de la maldad Y haz lo bueno Busca la paz Y síguela Tremendo Las promesas Del Señor Pero cómo las voy a conseguir Cuando yo No hablo cosas Que me hacen daño A ver Repite conmigo No daña lo que entra No daña lo que entra Sino lo que sale De su boca Sino lo que sale De mi boca ¿Entiende Méndez O le explico Federico? No es fácil Pero yo sé que De la mano del Señor Y pidiéndole al Espíritu Santo Ese dominio propio También para Para que de nuestros labios No salgan mentiras Por muy pequeñitas que sean El Señor nos llama A hacer verdad A hacer luz El Señor es la verdad Y la vida Entonces Es importante Nosotros Tener ese dominio propio Al hablar mal También del hermano Evitar Esas cosas Que Que nos alejan De De esto De honrar al Señor Y De contristar Al Espíritu Santo Mire No se olvide Los que están Escuchando en este momento No importa Dónde está usted Dónde están ustedes Mis seres queridos Que están allá En Atlanta Los que están allá En Inglaterra Los que están allá En Do Brasil Y todos mis hermanos Que están en todas Las partes del mundo Que yo sé que me están Escuchando mucha gente De los que Han estado con nosotros En En la palabra Nosotros tenemos Que tener cuidado De no contristar Al Espíritu Santo Porque muchas De sus tristezas Y sus miedos Y sus temores Es precisamente Porque Primero No se ha dado cuenta Que usted Lo que dice Le hace daño No daña Lo que Lo que Entra por su boca No como es No daña lo que entra Sino lo que sale Lo que sale De la boca Porque de la boca Salen Palabras obscenas Un vocabulario Obsceno Nos hace muchísimo daño Porque contrista Al Espíritu Santo Entonces no tengo Revelación No entiendo No comprendo ¿Por qué? No entiende No comprende ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Está contristado No se contrista Al Espíritu Santo Si usted tiene Lenguajes como este Tan bello Vengan hijos míos Escuchenme Voy a enseñarles A honrar al Señor ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua De hablar mal Y nunca digas mentiras Tus labios Aléjate de la maldad Y haz lo bueno Busca la paz Y síguela Estamos compartiendo El Salmo 34 Versículo 12 Uy pero tremendo María Alejandra Que me encanta Que sé Que esa inspiración Que tienes En este momento Así es Buscar la paz Y seguirla Ese debe ser Nuestro objetivo Dice el Señor Cuida a los hombres honrados Y presta oídos Sus clamores El Señor El Señor Está en contra De los malhechores Para borrar de la tierra Su recuerdo El Señor Atiende el clamor Del hombre honrado Y lo libra De todas sus angustias Y lo libra De todas sus angustias Y qué es lo que hace Daño a su A ver Espíritu Santo Qué es lo que le hace daño A esa situación A esa medicina Que estás tomando La angustia Puedes tomar un medicamento Con esa angustia Y ese miedo Cuando tú tienes que saber Que vas a tomar Ese medicamento Con la confianza Y la seguridad De que la paz Que tiene usted Le ayuda A estar En la onda De los que el Señor Quiere Bueno Recibir su medicamento Y tener paz Alegría Gozo Esperanza Confianza Y de su boca Salen palabras Que edifican Palabras que alienten Palabras que animan A los que escuchan Lo que tú dices ¿Ah? Sí señor Y saltando aquí Un poquito Más adelante Al versículo 20 Ya que se nos está Acabando el tiempo Dice El hombre honrado Pasa por muchos males O sea Podemos pasar Por muchas situaciones No porque busquemos Al Señor Nos vamos A estar en una burbuja No Vamos a pasar Por muchos males Pero El Señor Los libra De todos ellos Él le protege Todos los huesos Ni uno solo Le romperán Entonces tomemos Esta palabra Vamos a apropiarnos De esta promesa Del Señor Y vamos A continuar Trabajando Por honrar Al Señor Por no hablar mal Por no decir mentiras Por alejarnos De la maldad Y buscar la paz Y sigamos Que el Señor Está con nosotros Propongo Propongo firmemente La enmienda De mi lengua Propongo firmemente La enmienda De mi vida Para nunca más Pecar Apartarme Confesarme Cumplir la penitencia Que me fuera impuesta Ofrezco Señor Mi vida Obras y trabajo En satisfacción De mis pecados Así como lo suplico Así confío En tu bondad infinita Me perdonará Y me hará gracia Para enmendarme A su servicio Bueno Nos vamos Despídese Del Señor Gracias Gracias a todos ustedes Por la sintonía De Radio Natividad Y el programa Fiesta en el cielo Feliz fin de semana Para todos Y bueno Nos vemos Ay pero antes Tenemos una invitación Muy importante Tenemos una cena Sí la cena de navidad De la Fundación Borbubio va a ser El día 7 de diciembre En la Instituto Coromoto Instituto Coromoto Instituto Coromoto De las Dominicas Va a ser una experiencia Muy hermosa No solamente cenar Sino encontrarnos Con ese momento De Ya de navidad Y Y de encontrarnos Con la confianza Y la seguridad De que Nos vamos a sentar A la mesa Con nuestros hermanos De la fe Y con la Optimismo De los que Precisamente Tenemos esta experiencia De la oración Y así es El 5 de diciembre Asamblea de oración También vamos a tener En la parroquia San Miguel Arcángel En Barrancas Con un invitado especial El predicador católico Católico Gabriel Rinaudo Y el día 6 de diciembre Continuaremos con este Taller de sanación interior En el auditorio Del Instituto Coromoto Barrio Obrero Calle 15 Con carrera 17 Totalmente gratis Los esperamos Ajá Entonces Repitamos El día 6 5 de diciembre En la parroquia San Miguel Arcángel Tendremos una asamblea De oración A partir de las 5 de la tarde Y el día 6 de diciembre También a partir de las 5 de la tarde Un taller de sanación interior Con el predicador católico Gabriel Rinaudo En el Instituto Coromoto En Barrrio Obrero Calle 15 Con carrera 17 Totalmente gratis Bueno Estar con ustedes Ha sido una bendición Muy grande ¿Ya? ¿Se despidió? ¿Sí? Así se despidió Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María Jerusalén A esta hora Los esposos ¿Sí? Ali e Isidra Isidra en el cielo Y este muchacho aquí Muchacho de 81 años De lo que dice Recibes Avisado ¡Adiós! Mira cómo ya El Padre Bueno Nos vamos Con el Padre Alonso ¡Adiós!